Hola a todos, aquí Predakin con una nueva video review y hoy os traigo ya por fin a Ares, el Predakin de TFC En toda su gloria, magnificencia, esplendor, esplendoroso, como podéis ver, como siempre hago en el tema de los grandotes, cambio el set, cambio el lugar donde hago el vídeo Y es porque es grande y directamente en el otro sitio no me cabe, es muy grande además, bueno ahí podéis verlo en el fondo Antes de hablar de él, voy a mostraros el tema de los papelitos que dejé pendiente con Phobus Ya sabéis que este póster, este mini póster, que es el que trae, como veis, ya el modo combinado y los cinco miembros en modo animal Esto viene con Phobus, este papelito, este mini póster, lo cual es de agradecer, está muy bien Y luego además también tenemos la tarjetita que también viene con Phobus, vamos a enfocar por aquí, que la verdad es que está bastante chulo Es de agradecer que venga con esta tarjeta, ya sabéis que el Feral Rex no trae esta tarjeta en ninguno de sus componentes Sino que la va a traer en el último, en el Felisaver, que quien quiera lo comprará, quien quiera no Con lo cual yo en principio me quedaré sin esa tarjeta, ¿vale? Con lo cual algo de agradecer a... bueno, de agradecer, teniendo en cuenta que es que no han sacado Porque sin embargo con Hércules sí que sacaron la tarjeta, sí que venía con el set que vendieron aparte, si no me equivoco Bueno, como podéis ver, Ares es muy esbelto para ser Predaking desde mi punto de vista, aunque se ve grande, fuerte y poderoso ¿Vale? Es demasiado esbelto para ser Predaking desde mi punto de vista, como yo os cuento Entonces, antes de continuar y de hablar de sus bondades y de sus defectos, perdón Voy a poner la comparativa con el Predaking de M.M.C. con Pheral Rex Que no sé, lo que se verá o lo que no se verá, a ver si no la lío Porque son bien grandotes los dos Ahí, vamos a ver si giro aquí un poco Ahí, correcto ¿Vale? Como podéis apreciar, básicamente el tamaño es el mismo Ya sabéis que yo a Pheral Rex no lo tengo completamente estirado porque hay tres posiciones en las piernas Quiero recordar que la tengo puesta en la posición media, ¿vale? Aunque es posible que esta sea la posición baja, ¿eh? No me echéis mucha cuenta porque hace tiempo que no lo muevo de como lo tengo puesto Con lo cual no lo sé Pero bueno, sí que puede ponerse de esa misma altura Pero desde mi punto de vista tampoco hace falta Queda bastante bien con el tamaño este que tiene Como podéis apreciar, como decía, este, el Lares, es más esbelto, ¿vale? Que Pheral Rex, que parece más cafre, más bestia, ¿no? Más gordo Como diría mi amigo Zeta, están peor proporcionados, lo cual sí es posible, ¿vale? Pero bueno, al final es como tiene que ser un Predaking desde mi punto de vista Que es todos los miembros del mismo tamaño Y por eso queda de esta forma ¿Vale? Aquí como Nemean era muy muy grande comparado con el resto Pues por eso se pueden permitir el lujo de que quede así de una forma un poco más esbelta ¿Vale? Voy a quitar a Pheral Rex ya de aquí, que tengo miedo de que se me caiga Voy a poner a este más hacia el centro Ahí Ahí no está en el centro Ahí Vale, chachi Más o menos Quiero mostraros también la espada que recordáis de Pheral Rex Y voy a ver si no tiro nada Voy a mostraros la espada Bueno, quito el puño Es más cómodo Comparándola con la espada de Ares ¿Vale? Desde mi punto de vista Ni punto de comparación una con otra Esto parece Parece muchas cosas Pero lo que menos parece es una espada Y además parece muy juguete, ¿no? Desde mi punto de vista Y esto es... A mí me encanta esta espada Es muy grande Y luego ya en cuanto tamaño habrá quien le guste más, quien le guste menos Pero a mí desde luego me gusta muchísimo más ¿Vale? Voy a poner el puño Que se ha caído Bueno, que se ha caído Que lo he quitado yo O sea, no sea falso, Nico Preda Como queráis llamarme Para tomar café, si queréis Aquí os voy a poner Perdonad, pero es que aquí ya el sitio es mínimo El sitio ya es mínimo Ya empezamos a tirar cosas Hola, Paco Hardhead Reviews Hardhead Reviews Patreon, Patreon Publicidad Bueno, aquí os voy a poner Al bueno de Wheeljack Y al bueno de Redaler Por aquí Que no sé si se apreciará bien Vamos a dejarlo aquí en un lado Para que veáis los tamaños con los Masterpeer ¿Vale? Y como veis Pues es bastante grandote Bastante grandote Y no por estética Pero sí por tamaño Quedaría bien en una vitrina O en un estante Que tengáis en vuestra casa Junto con los Masterpiece Por lo menos con los pequeños Con los coches Bueno Fue la noche Vale Hablemos de la figura Que es lo que es Que es lo que nos Lo que nos tiene aquí hoy reunidos Ya habéis podido ver la espada Aquí lleva el cañón puesto En este brazo Que como yo os dije Se enciende, se ilumina Pero no le voy a quitar No se lo voy a quitar Para que lo haga La persona que se quede Finalmente con él Podéis colocarlo En cualquiera de los dos brazos ¿Vale? Al igual que la espada Que voy a intentar quitarla Que también podéis colocarlo Colocarla en cualquiera De los dos brazos ¿Vale? Con este enganche de aquí Y va dentro de los agujeros Que tiene la mano El Feral Rex Ya habéis visto Que me las he ingeniado Para ocultar Medianamente Uno de los pulgares De esos pulgares extraños Que trae Para que no se Para que no se vea mucho Pero está ahí cartando No se puede No se puede hacer nada Para evitarlo Bueno El mayor problema De esta figura Desde mi punto de vista Son las conexiones Las conexiones Mientras que los de los brazos Van Van bastante bien Van rígidas incluso ¿Vale? Como podéis apreciar Suben perfectamente Aquí tenéis el problema El problema está Sobre todo en la cintura Y las piernas Que las conexiones De la cintura y las piernas Son muy inestables Son muy inestables Para tanto peso Entonces como podéis apreciar Se cae Es que se cae No hay Como no hagáis poses Ahora mismo Con todo el peso Que tiene hacia delante Se viene abajo La figura La sensación Cuando lo coges De que todo se va a desmoronar Y todo se va a desmontar Como por ejemplo Antes el puño Y ahora este ala Que se me acaba de caer ¿Vale? Un cu Es abrumadora Desde mi punto de vista Y es una sensación Que Aunque a veces La tienes con Feral Rex Nunca llega a pasar ¿Vale? Parece que se va a caer Parece que te vas a quedar Con alguna pieza en la mano No ocurre Aunque lo parezca Con este lo parece Y ocurre Lo cual es un Es un problema Eh Yo os digo que estéticamente Estéticamente Eh No me ha desagradado En absoluto Este Este Ares ¿Vale? Pero el chasco Ha sido al Al montarlo Y al cogerlo Porque Porque obviamente Es Inestable Inestable 100% Bueno Habéis visto Que el brazo Puede girar En principio Si no tiene nada Ningún obstáculo Como las alas por detrás Gira 360 grados Luego además Tenemos esta articulación De aquí en medio ¿Vale? Que permite Mover El codo Hacia delante O hacia abajo Hacia atrás ¿No? Por supuesto Y luego por supuesto Gira aquí también Y las piernas Tienen también Un pequeño Las piernas De la figura Pequeña Tienen un pequeño Ángulo de movimiento Las manos Como veis Por supuesto Se cierran Y demás Los pinchos Se pueden poner Hacia delante Lo cual es un detalle Y giran completamente Eh Esto Es un pequeño problema Porque en estos Estos conectores No me gustan Eh Los conectores De Feral Rex Por ejemplo En este caso O incluso Los de Los de Cuantron De Mectois Quedan muy bien Y las piezas Estas piezas Los pies Y las manos No se sueltan Pero aquí los puños Ya habéis visto antes Que Lo he movido poco Y se ha soltado El puño de la espada ¿Vale? Y Y es debido A esas conexiones El problema Es que esas conexiones Además Son las mismas Que van aquí abajo En las piernas Con los pies Y No, no Confianza Confianza cero Confianza nula Bueno Eh La cintura gira ¿Vale? Bastante bien además Sin ofrecer resistencia alguna Eh Luego las alas Ya podéis ver que Tiene un montón de disposiciones Y Quizás algo Algo que también Mola de este Con respecto a A Feral Rex Es que Las alas Son muy grandes Y Van más con su cuerpo Eh Como dice mi amigo Irkush Y mi amigo Abel Eh Las alas de Las alas de Feral Rex Deberían ser más grandes Para Con el volumen de su cuerpo ¿Vale? Para tener más Más sensación de proporción Pero 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 bueno Al final están bien Pero Pero si es cierto Que Un poco más grandes Como estos Hubieran quedado Hubieran quedado Bastante mejor Eh Más cositas Antes de seguir bajando Ya veis que estaba duro La cabeza Va en un ball joint ¿Vale? Y Gira Y Mira un poco hacia arriba Y un poco hacia abajo ¿Vale? Luego además Los cañones Van aquí colocados Detrás en los hombros Con lo cual Podéis ponerlo hacia arriba Hacia adelante Hacia los lados Tiene bastante rango de movimiento Y por supuesto Los podéis sacar A mi así hacia afuera No me gustan en absoluto ¿Vale? La cabeza tiene light piping Con lo cual Si le da la luz Se ilumina No es una lucecita Que tenga dentro Y bueno Pues Pues bien Las piernas Aquí empezamos con los problemas ¿Lo veis? Los problemas Ya para empezar En la superficie de cristal Mira aquí está La pieza de siempre Que se quita Ay En la superficie de cristal Ya para empezar Se resbala Como le pasaba al Feral Rex Por no llevar las Las gomitas en los pies Que también han hecho Los de Make Toys En poner en cuantrum ¿Vale? Pero luego además La estabilidad es Tan mala Tan mala Que Que El encontrar Unos posibles Condiciones además Para la figura Es Es horrible Ya os digo Que es horrible Las piernas En principio Pose si podéis hacer Porque bueno Tienen rodillas Tienen articulaciones De adelante Y hacia los lados Luego además El pie Como veis A ver No sé si se está viendo Sí Veis Que tiene varios ángulos Pero veis Ya me he quedado con él En la mano Por el conector que usa Por la clase de conexión Que usa Entonces Lo que podría haber estado Muy bien Muy bien Haciendo un poco Un poco fiasco Desde mi punto de vista Porque no No termina De ser estable O sea Está bien Si lo queréis dejar quieto En una vitrina Y poco más Si queréis poneros A hacer poses con él Y demás Lo vais a pasar canutas Para que no se os caiga nada Y para que se mantenga Como queráis Que se mantenga ¿Vale? Porque Ya os digo que es que Las conexiones de las piernas Voy a poner por detrás Para que lo veáis Las conexiones de las piernas Son una porquería Una completa porquería Las conexiones y las articulaciones ¿Vale? Son Son una porquería Es que no tengo No tengo otra palabra Bueno, sí Mierda Basura El problema es que El peso Con el peso que tiene esta figura Sobre todo en el torso ¿Vale? Este tipo de conexiones Y de articulaciones Que han usado En la parte baja Están mal elegidas Muy mal elegidas No deberían haberlas usado Usado así De este tipo Porque Obviamente pasa Lo que estáis viendo Que pasa Que se demorona por abajo Es complicado dejarlo En una posición Que termine de convencernos ¿Vale? Luego también he tenido otro problema Que Entiendo que solo me pasa a mí O le pasará a más gente Pero bueno Que no parece que sea algo general Y es que La cabeza del toro Que hay que desplazarla Hacia adelante Para poder conectarla La mía va muy dura Entonces da miedo De romperla Y Y Le he puesto todo Todo lo hacia adelante Que he podido Para conectarla Pero el problema es que Al no ir mucho más adelante Que yo digo Que no sé si es problema mío O es problema de todos Ojo No me he fijado en esto Pero bueno Al no ir lo suficientemente Hacia adelante Esta pieza de aquí Esta pieza naranja Está aquí debajo del faldón Se supone Que va así Hacia abajo ¿Vale? Que aquí se puede poner Lo cual le da más movilidad A la pierna hacia adelante ¿Veis? Voy Que desmonto Es que manejarlo es un problema En serio Es un problema El caso es que esa pieza No puedo ponerla aquí En el toro Porque como no puedo echar la cabeza Lo suficientemente hacia adelante ¿Vale? No puedo ponerla hacia abajo Así que la tengo que dejar Hacia arriba Con lo cual Impido que el movimiento Sea mayor Del que debería ser Yo os digo que En principio puede que sea Fallo solamente del mío No de todos Con lo cual no quiero Crucificar a todos Que además fallo no es Es que la articulación De la cabeza del toro va dura Con lo cual En principio está bien Que eso sea así Pero No sé si apretando más Se conseguirá Si no Yo no me fío Como lo quiero vender No me fío de romperlo Y he preferido no forzarlo ¿Vale? Pero que sepáis Que las tengo así puestas Hacia arriba Porque no he podido dejarla Hacia abajo Y no quería dejar Uno hacia arriba Y uno hacia abajo Como estáis viendo ahora mismo En principio Nada más Ya os digo Estéticamente me ha llevado Una sorpresa Porque En fotos y en vídeos No me gustaba tanto Pero cuando lo veo Al lado de Feral Rex Así combinado Los dos quietos Es cierto que este No es para nada feo Pero nada 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 Feo Lo que pasa es que Claro Tiene todos estos problemas Que os acabo de comentar De estabilidad De posibilidad De articulaciones Y luego aparte Tiene todos los problemas De cada uno de sus componentes Por separado Los que ya he comentado En las demás reviews Y demás Que mientras que Fobus Y Aizón Están bastante bien Dentro de lo que cabe ¿Vale? Quitando el tema De que te guste Más o menos el plástico La decoración La estética y demás Los otros Sí que tienen Más o menos problemas Sobre todo el tema De Nemean Entonces por mucho Que me gustara Este Predaking Que desde luego Yo os puedo decir Que no me gusta más Que Feral Rex Pero eso ya lo sabíais ¿Vale? Pero por mucho Que hubiera conseguido Este ahora Convencerme De que efectivamente Sí que mola ¿Vale? Yo no 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 me decidiría por él Sobre todo debido a A eso A que A que Tiene muchos problemas De forma individual ¿No? Y Y no termina Yo cuando compro Un Gestalt Yo quiero que me llenen Todos los aspectos No solamente Una vez combinado Quantum Quantum Tiene Tiene un cierto paso Porque Porque bueno No No todos los miembros Tienen 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 problemas Y Y Y Luego además Es el que encaja en mi escala Tampoco he tenido Otro donde escoger Es lo que hay Y ya está ¿Vale? Una vez combinado Es la leche Y los miembros por separado Están muy bien Aunque con sus defectos ¿Vale? Este que tiene defectos Que Que son insalvables Sobre todo Las conexiones A la hora de combinar El Gestalt De verdad Lo de los puños Lo de los pies Las articulaciones De las piernas El peso mal repartido Hay que tenerlo en mano Para ver como baila Como Es que esa sensación Yo entiendo que habrá muchos Que la hayan comprado Y digan No pero el mío no baila tanto El mío las articulaciones Las tienen más duras Perfecto Perfecto Yo ahí no me voy a meter Porque puede ser Que el mío tenga Más o menos defectos Que otros ¿Vale? Pero está claro Que hay un problema Hay un problema En la configuración De este Gestalt Y que no está bien resuelto Aunque el mío Vaya más suelto Vaya menos suelto Que otros Porque las conexiones No me gustan en absoluto Ninguna La de los puños La de los pies Es que Esa sensación Esa sensación Aunque en mayor o menor medida Yo estoy seguro De que está En todos Los Ares ¿Vale? Es una sensación Que no tengo Con ningún Feral Rex Entonces Obviamente Hay un problema detrás De no haber cuidado Lo suficiente Una figura Que en teoría Podía haber sido Y ya lo he comentado En las revios anteriores Podía haber estado Muchísimo mejor De como está Tanto combinado Como por separado Si hubieran cuidado Otros detalles Algunos detalles Que han ido cuidando después Conforme han ido sacando Figuras Y hombre Es un poco A mí me mosquea Me mosquea Que me traten Como si yo fuera Un niño Que va a comprar Un juguete cualquiera De 10 euros A una tienda A una juguetería Y no lo soy Soy un coleccionista De Transformers Que me estoy gastando Un dineral en esto Entre 300 y 400 euros Que vale la figura Completa Es un poco Como si me estuvieran Llamando tonto ¿Vale? Y bueno Yo puedo ser tonto Pero Pero no me gusta Que se aprovechen de mí En ese sentido ¿Vale? Yo os digo La figura Si coleccionáis Los 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 todos juntos uno al lado del otro, pues está bien y quizás en modo combiner, en modo combinado estéticamente hablando, solamente estéticamente hablando, ojo, sea el mejor de todos, de los que han salido hasta ahora incluso del defensor que está saliendo ahora porque está muy bien repartido estéticamente yo os digo que es muy esbelto y queda muy 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 bien, pero claro dejarlo combinado en una vitrina quieto, sin tocarlo, sin ponerle poses peligrosas con las que se pueda caer de boca o algo porque las conexiones y las articulaciones no van todo lo bien que debieran y todo el problema viene sobre todo de que la figura central, el primer componente el principal sobre el que recae el peso de la figura porque al final todos los miembros van conectados a él era un despropósito estaban mal acabados, ya no me estoy refiriendo estéticamente, que sea grande, que sea pequeño no, no, es que venía con problemas de fábrica, de producción de estabilidad, de articulaciones de conexiones claro, si el central está mal ya puedes arreglar lo que quieras en los componentes de los brazos y piernas que al final lo que tienes es un despropósito y y ahí entramos en los problemas en las cosas esta gente se han desentendido casi casi ya totalmente de de Ares en principio dicen que no mandan repuestos de piezas ya de Ares porque están centrados ya en su en su defensor y y esto ha sido como un poco esto para ellos ha sido un fiasco ¿vale? y lo han sacado porque tenían porque ya lo estaban haciendo y tenían que sacarlo para competir para competir con con Mastermind y y y ya está y yo os digo esa cosa esa indefensión que hay ¿no? con respecto a respecto a como se han bordado esta gente con este con este combiner dicho todo esto espero que que algunos haya gustado jajaja y me lo quiera comprar jajaja porque voy a ponerlo voy a ponerlo en venta en Ebay a la de ya y y en foros y en Facebook y demás y si alguien lo quiere bueno pues eh suyo suyo será previo pago jajaja por supuesto eh nada más espero que os haya gustado eh espero que os suscribáis al canal eh seguidme en el blog seguidme en Facebook y y que nada que nos vemos en en la próxima no sé con qué os voy a sorprender ya veré ya veré por donde me da hablamos pronto hasta otra chau